¡Rico, rico, rico! Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare. Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare. ¡Olerole, lele, lele, olerole, en Guarare! ¡Olerole, lele, en Guarare! ¡En Guarare, decimo quinto festival en Guarare! ¡En Guarare, decimo quinto festival en Guarare! ¡En Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la copia con sabor a México! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare! ¡Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare! ¡Olerole, lele, lele, olerole, en Guarare! ¡En Guarare, olero lele, en Guarare! ¡Olerole, lele, en Guarare, en Guarare, decimo quinto festival en Guarare! En Guarare Es el Moquito Festival En Guarare 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 Es el Moquito Festival En Guarare En Guarare Es el Moquito Festival En Guarare En Guarare En Guarare En Guarare En Guarare ¡Rico, rico, rico! ¡Muévenlo! ¡Esto es Super Town! ¡Oh! ¡ mystery! ¡Rico, nada! ¡Rico,apo! ¡Los! ¡Rico, novio! ¡Rico, propósación! ¡Rico, Gianto, advisinga! ¡Rico,FT,ะ! Gracias.